Los números de contagios de coronavirus se han disparado en Florida. El estado del sol promedia 18 mil nuevas infecciones por día. David Perejansen con el reporte. Los especialistas en materia de salud aseguran que lo que estamos viendo en Norteamérica ya ha ocurrido en diferentes países del mundo, entre ellos varios europeos. Por eso, en el caso de Estados Unidos... Muy probablemente se agudice ahora porque la gente viaja y sabe que tiene COVID. La gente va a eventos y sabe que tiene COVID. Esto, si no menciono a nadie, no perjudico a nadie, pero yo te puedo decir que eso ocurre de esa manera. De allí la importancia de hacerse las pruebas ante la sospecha de contacto con alguien positivo por coronavirus. Desde Avent Health, admiten la dificultad que existe a nivel nacional debido a la alta demanda, pero insisten. Tome cualquier prueba que sea autorizada, puede ser la que se lleva a la casa, o en el Departamento de Salud, o en algún otro lugar. Vaya a hacerlo. Lo que ciertamente queremos es que usted se haga la prueba si tiene síntomas, porque conocemos que Omicron es muy contagioso. Los profesionales de la salud aseguran que la gente abarrotando los sitios donde se recogen las muestras para la detección del coronavirus evidencia que hay mucha gente asustada por la variante Omicron y que va a suspender sus planes para fin de año. Sin embargo, advierten. Este experto asegura que aunque hasta ahora los síntomas de la variante Omicron son menos severos con respecto a otras cepas del coronavirus, no se puede descartar una enfermedad grave en caso de resultar positivo. Pese a todo el panorama destacan un aspecto que podría resultar positivo con la velocidad que todo el mundo se infecte, va a tener que reducir la transmisión del virus y el chance de que el virus pueda volver a mutar. Entonces yo lo que espero es que poco a poco los chances de mutación sean menores. Sin embargo, asegura que se debe esperar, pues aún es imposible predecir si el COVID llegó para quedarse o eventualmente podría desaparecer. Para Noticias Univisión, les informó David Perahansen.